¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por seguir conectados con Periodista 360. Falta menos de un mes para que se cierren las listas, para que sepamos quiénes son los que quedan en la cancha a la hora de las elecciones y poder elegir, ¿no? Y sobre todo, bueno, básicamente los candidatos a presidente. La verdad que decir que Macri, Scioli y Massa son los tres candidatos que se van a disputar la presidencia, no es estar adelantando nada que nadie pueda descubrir, digamos, ¿no? Se van a enojar desde Margarita y los otros candidatos a presidente, pero esto es así, Scioli, Massa o Macri y todo anda por ahí, excepto que pase algo muy raro. Las encuestas dicen eso, en la calle se habla de eso y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué va a representar cada uno? ¿Qué electorado se va a llevar cada uno? ¿Massa compite con Macri en el mismo electorado? ¿S Scioli está solo, parado en un lado? ¿Hay nada más que dos posiciones, el cambio y la continuidad y los tres van por el mismo electorado? Esta es la cuestión. ¿Van a ir juntos, van a ir separados? Scioli va a ir separado, obviamente, pero digo, Macri y Massa, finalmente. ¿Se van a comer entre ellos los votos o van a ir juntos? Vamos a hablar de este tema con el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, que hoy está trabajando en el espacio de Sergio Massa, un espacio del cual de a poco va saltando gente y se está yendo al kirchnerismo. Pero vamos a arrancar hablando con alguien que, además de ser un ex compañero universitario y amigo, Pablo Abeluto, hoy está trabajando en la coordinación de los medios del gobierno de la ciudad. El multimedios oficial del gobierno de la ciudad es coordinado por Pablo Abeluto. ¿Es difícil coordinar, dirigir y manejar un multimedios oficial y no caer en la tentación de ponerlo al servicio político del oficialismo y de un candidato? Bueno, la presentación y hablamos con él. www.bancocidad.com.ar ¿Auspicia este programa? Claro, es simple, es claro. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Infórmate en www.buenosaires.gov.ar Barra alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. El cobro indebido es un ilícito. Pongámosle un freno. IOMA, Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Bueno, Pablo de Luto, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Nos reencontramos con Pablo de hace mucho tiempo. Compañero de facultad, de trabajo de la vida, amigos de la vida. Un gran tipo, yo lo quiero mucho. Un gran profesional, un gran intelectual. Arranquemos por eso. ¿Estás trabajando en el armado de, por ahí suena medio antipático, pero carta abierta del macrismo? No, no suena antipático tampoco. A mí no me resulta antipático. Yo creo que, al igual que en los distintos sectores de la política argentina, los que vos mencionabas, y sobre todo en las campañas electorales nacionales, hay un enorme interés por participar. Y parecía en la Argentina que los únicos intelectuales eran los que estaban trabajando en el kirchnerismo, o los que eran dramáticamente antikirchneristas. Mi sensación es que cuando empezamos a preguntar, a buscar, hemos encontrado ya algunas decenas de intelectuales, gente destacada del mundo de la cultura, del mundo académico, del mundo universitario, con ganas de sumarse, sobre todo a discutir en términos distintos la Argentina, a pensarla en términos distintos. La sensación que tenemos es que el pensamiento intelectual, la producción intelectual argentina, a la hora de pensar políticas públicas, a la hora de pensar cómo gobernar el país y cómo hacerlo mejor, atrasa. Es como si el reloj se hubiera quedado. Atrasa tanto para los que están en un lado como para los que están en el otro extremo. Exactamente. En el caso del gobierno, atrasa 40 años. Hay ideas que parecen sacadas de las que se leían en la década del 70. En el caso de otros sectores están muy... Pone antikirchnerismo. Y en el antikirchnerismo yo percibo muchas veces una visión muy antiperonista, muy gorila, muy que parece salida de 1955, muy estamos siempre al borde de un abismo. Y yo creo que estamos enfermos un poquito de pasado y que hay que empezar a mirar para adelante y hay que empezar a construir con otras ideas, con otras palabras, con otras caras, con otra gente. Y el espacio que se ha generado en torno a la candidatura de Macri permite, sobre todo para una generación, que te diría que en el límite es la nuestra, la de los que andamos cerca de los 50, y que en el límite inferior es toda la gente que ha vivido toda su vida en democracia. Digo, la democracia ya es un punto de partida, no un punto de llegada. O sea, nosotros tenemos que llenarla de contenido, tenemos que hacer cosas nuevas y en ese debate estamos y la verdad que estamos recibiendo muchísimas adiciones a este grupo manifiesto que lo hemos llamado y nos estamos reuniendo y estamos invitando a gente que piensa como nosotros y sobre todo otra cosa. A los que no piensan como nosotros, que son muchas veces los más interesantes. Claramente todo está anclado detrás de una figura que es Mauricio Macri. Ahora, el PRO es eso, desaparece Mauricio Macri, pierde las elecciones, por ejemplo, que es uno de los escenarios probables, puede ganar o puede perder. ¿Desaparece el PRO? ¿Desaparecen los intelectuales? No, no, no. Primero, no desaparece porque la diferencia que tiene el PRO con relación a otras terceras fuerzas que tuvo la Argentina es que gobernó. Y gobernó más o menos bien, al menos por lo que pasó en las PASO y en relación a la consideración que la gente tuvo en la Ciudad de Buenos Aires. Y generó expectativas lo suficientemente buenas en Santa Fe, en Córdoba y en otros lugares del país. Entonces, no es una, o no parece ser una de aquellas terceras fuerzas que tenían un rol testimonial. Decir simplemente lo que estaba mal en el oficialismo. Cuando vos pasas al lado del gobierno, la cosa cambia. Y entonces tenés una responsabilidad muchísimo mayor. Y yo creo que la continuidad del PRO está asegurada porque no es la continuidad de un candidato, de una figura política. Es la continuidad de un modo de pensar la política, de una actualización de los modos de hacer política y de un espacio al cual puede llegar gente nueva. Tres cosas que sí las recordamos, estaban en la agenda de la crisis del 2001-2002. Pablo, ¿cómo hacer? En realidad estaba pensando, te voy a preguntar otra cosa primero. ¿Qué te dijeron cuando te llamaron para coordinar los medios? ¿Qué tenés que hacer? Me dieron total libertad para hacer lo que yo creía sobre la base de una política que ya venía determinada. Había estado trabajando Carlos Ares en mi posición, periodista muy conocido. Bueno, la política que hizo el gobierno nacional para sus medios públicos, Canal 7, Radio Nacional, la agencia TELAM, etc. Fue una política de facción. Digo, ellos dijeron, este es el lugar desde el cual nosotros damos la posición oficial en todo, sobre todo, desde sobre política hasta sobre música. El gobierno de la ciudad no necesitó nunca hacer eso. En el gobierno de la ciudad, en los medios públicos del gobierno de la ciudad, trabajan periodistas que trabajan en diarios a los cuales jamás se me ocurriría preguntarles si votan a Macri, si no lo votan, qué piensan, cuál es su historia política. Y eso ha sido reconocido por la audiencia. Es decir, en una gama muy diversa, donde hay periodistas de mucha trayectoria, otros muy jóvenes. Pero, por ejemplo, ¿tenés a alguien que te haga kirchnerismo? No sé si te haga kirchnerismo, pero digo, que te pueda destacar cosas buenas del kirchnerismo. Hay gente que trabaja en Página 12 y que trabaja en la radio de la ciudad. Digo, en si es que eso, también, porque a veces implicaría pensarlo, pensar que si trabajas en Página 12 tenés que pensar de tal manera. Mi impresión es que, a ver, de vuelta, ¿qué es lo viejo en la política argentina? Creer que todos los que no piensan como yo están equivocados. Eso ya era viejo antes y el kirchnerismo nos mostró que eso es viejísimo. Digo, yo quiero discutir con Foster, yo quiero discutir con Horacio González, yo quiero discutir con los kirchneristas. Mi familia está llena de kirchneristas y de no kirchneristas. Hay madre, hermana, hija de kirchneristas. Así que imaginate lo que es un domingo, lo que fue en estos años y lo que yo creo que puede ser. Está pasando en todas las familias, está pasando en todos los grupos sociales. Bueno, mi apuesta es a que podamos volver a conversar. Mi apuesta es que yo creo que ellos, digo, quieren... Claro, pero ahí está el tema, ¿no? Vos agarrás un masista o agarrás al propio mas y te dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿desde dónde lo dice uno para tratar de lograrlo y desde dónde lo dice un macrista para tratar de lograrlo? Yo creo que desde la necesidad de pensar para adelante. Ah, sería que solamente dice lo mismo. Yo creo que hay una necesidad muy grande, hay un cambio generacional. Digo, nosotros fuimos compañeros de la facultad, y yo no recuerdo nunca que hayamos discutido, disentido, y ni siquiera sé, nunca supe bien exactamente cuáles sean tus posiciones políticas, ni creo que vos sabías cuáles eran las mías. Sin embargo, nos llevábamos bien, estudiábamos juntos. Digo, yo creo que esa... Héctor Leis, que es un cientista político argentino que falleció, ha hablado de un concepto de los griegos que era la filía, la relación fraternal que tenemos las personas que vivimos en un mismo lugar. Creo que eso se dañó muchísimo en estos años, y creo que de quien venga, ojalá sea Macri, creo yo, pero por ahí es otro, pero que para quien venga eso se restablezca. La idea de que todos estamos formando parte, todos nos ha tocado vivir juntos, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas, tenemos que ponernos de acuerdo en reglas de juego, y sobre todo tenemos que hablar de los temas que están en la agenda hoy, no de los de la agenda de hace 30 o 40 años. Eso forzadamente se le va a dar al próximo presidente, porque no va a tener mayoría parlamentaria, va a tener que consensuar política, sea quien sea, de los tres que dije pueden llegar, el que sea le va a pasar y ese va a ser el escenario con el que se va a encontrar. Pablo, me alegro de haberte reencontrado, y estamos en contacto. Sí, señor, muchísimas gracias. Vamos a vernos en algún otro programa. Espero que sí, muchas gracias a vos. Pablo Beluto. Vamos a hacer la pausa después, el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. Urlingam Municipio, Intendente Luis Emilio Acuña Es bueno tenerte. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Un instrumento. La guitarra. Mermelada favorita. Rosa mosqueta. Una prenda de mujer. Canguita. Boscardelli, ¿probó con Quiñela Plus? Sí. Con Quiñela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800 mil pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Bueno, le agradecemos a Alberto Fernández que haya venido, gracias. No, al contrario, al contrario. Bueno, hablábamos al principio del programa, bueno, tres candidatos claramente, Scioli, Macri y Massa. No hay mucha vuelta, por más que se enojen el resto, Margarita y demás. Hoy la expectativa está puesta ahí, por más que, digamos, puedan decir otra cosa. Y, excepto que cambie algo, el presidente saldrá de ahí. Ahora, ¿saldrá de ahí o habrá...? Y de ahí, ¿cuáles serán los dos si es que hay una segunda vuelta, no? O alguno puede ganar en primera vuelta. Hoy el escenario está bastante disputado. Y la oposición está bastante disputada entre Macri y Massa. ¿Se pueden llegar a poner de acuerdo para hacer algo? A mí me parece que deberían hacer el esfuerzo de ponerse de acuerdo, porque yo creo que Macri ha sentido el gusto de haber crecido mucho en el último año. Ese crecimiento básicamente ha obedecido a que ha captado el 100% de los votos que tenía de UNEN. Por eso Margarita, entre otros, padece esa captación y ve diluir mucho de la fuerza que originalmente era UNEN. Y además, en alguna caída de Sergio Massa, que sin duda ha perdido votos en el último tiempo, y que han ido mayoritariamente al frente para la victoria, en menor medida, en mucho menor medida, para Macri. Y Macri se entusiasma con la idea de ser segundo, y piensa que eso le puede bastar para ganarle al gobierno. Pero la verdad es que sus posibilidades de ser segundo, al mismo tiempo necesitan de una caída más sostenida de Massa. Y cuando Massa pierde votos, la verdad que entre 7 y 8 votos, de cada 10 van a Scioli. Ahora, pero siguiendo esa teoría, Macri podría estar diciendo, bueno, ¿por qué competir en una interna con Massa, que por más que le gane, después los que votaron a Massa, en la segunda vuelta lo van a votar a Scioli? Bueno, relativamente, porque en verdad allí lo que se vería es una gran fuerza opositora que tiene vocación de dar vuelta a la página de Cristina. Yo no soy de los que piensa que Macri y Massa son lo mismo, y yo nunca le recomendaría a Massa que se vuelva macrista. Yo creo que tienen cosas en común, como podemos tener cualquiera de nosotros, con el mismo, hasta yo, con el mismo Macri, y grandes diferencias. Esa no es una menor, la idea de torcer el rumbo no es una idea en común menor. Me parece que también hay otras coincidencias, todo lo que tiene que ver con lo institucional, la calidad de la convivencia democrática, la calidad de las instituciones judiciales, la necesidad de un poder judicial independiente. Me parece que en esos puntos hay coincidencias. Me parece que hay diferencias. Macri es claramente un cultor del libre mercado, y Massa no, Massa es alguien que piensa que el Estado debe arbitrar en la economía. Y esa no es un detalle menor. Y lo que yo más critico es que el escenario lo ha delineado con una enorme capacidad del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional definió quién era su adversario ideal, advirtió con acierto que el adversario ideal era Macri, y directamente lo puso a Macri en su lugar de adversario. Hoy lo escuchamos a Scioli en estos días decir mi problema no es Randazzo, mi problema es Macri. Y claro, claramente... Y a Scioli era ninguna edad. Claro, porque claramente lo que necesita es que Macri sea el candidato. ¿Por qué pasa? Porque ahí cambia el dilema del votante. Todos los votantes, todos los que votamos en Argentina, lo que decidimos es si queremos seguir o queremos cambiar. Si queremos seguirnos al presidente o queremos cambiar. Cuando aparece Macri en el escenario, el dilema es volvemos a los 90 o no. Y el Gobierno se lo tiene clarísimo. Clarísimo. Entonces, lo que entiendo que deberíamos hacer es un enorme esfuerzo para unificar fuerzas, para que el jefe de la oposición lo resuelvan los opositores y no lo elija Cristina. Porque Macri es candidato de la oposición elegido por Cristina, no por el resto de la oposición. Y Macri podrá decir lo que quiera, pero un tercio del país que se opone y que no está con Macri no lo va a elegir como el candidato opositor. Y en verdad, lo que eventualmente haría falta es que si él llega a una segunda vuelta, concentre tras sí el voto de toda la oposición. Un espacio amplio de la oposición en la cual participen Macri y Massa también. ¿Respetan más o menos la intención de voto que están mostrando hoy las encuestas? ¿Ya ganaría Macri en teoría o no? Es que ahí hay muchas cosas. También hay una... Entre la guerra de tratar de ponerlo a Macri está la guerra de las encuestas. La verdad es que lo que hay es un crecimiento significativo de Macri. Ha habido una caída de masa, pero ha habido una repotenciación de masa a partir del acuerdo con De la Sota. Porque De la Sota es un hombre que en el interior tiene mucho peso específico. Y en el peronismo del interior tiene mucho peso específico. Tal vez eso no lo vemos en Capital y en Gran Buenos Aires, pero es un hombre que le va muy bien en Córdoba. Es que Areti, que es quien está llamado a sucederlo, hoy en día tiene más o menos 10 puntos más que el acuerdo de Macri con los radicales, que parecía ser la tromba que se comía crudo Córdoba, y parece que eso no existe. Y entonces creo que De la Sota potencia mucho y para bien al espacio. Y cuando las cosas son así, lo que hay es un frente para la victoria un poco más holgado en votos, estamos hablando de 35 puntos aproximadamente, y dos fuerzas que oscilan entre los 30 y los 26 puntos, entre Macri y masa, más De la Sota. Y yo creo que lo que hay que hacer es potenciar esa fuerza de masa. Y esto se lo hará con una interna amplia. Es que yo entiendo que una interna amplia se concentra en los votos de toda la oposición. Si yo, si Macri, eventualmente yo dudo mucho, llegara a ser el segundo, la verdad lo único que generaría en mí es una enorme bronca porque vería que había sido muy mezquino y le habrá entregado el país a Cristina. Ahora, ese es otro punto, ¿no? ¿El país a Cristina o el país a Scioli? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo Scioli que Cristina, pero Cristina va a conservar un poder político específico muy importante, lo suficientemente importante como para condicionar a cualquier candidato que gane. En el caso puntual de Scioli es peor la situación porque Scioli le va a deber parte de su triunfo a Cristina. Entonces, claramente que Cristina va a ser un elemento en el poder futuro muy fuerte y otra vez el peronismo estará reeditando esa historia de tener el poder en un lado y el gobierno en manos de otro. Ahora, eso no pasó con Kirchner. Kirchner le debía parte de su triunfo a Dualde y sin embargo después gobernó y armó su vida propia. Eso ocurrió en un momento en que Kirchner logró tener espaldas propias. ¿Y eso no lo podría pasar a Scioli? Poder, ahí estamos en el terreno de las conjeturas, pero Kirchner tardó dos años en poder hacer eso. Nosotros asumimos en mayo del 2003 y recién pudimos llevar nuestros propios candidatos sin pedir permiso a nadie en el año 2005, en octubre del 2005. Y en el medio hubo un gobierno que había logrado una adhesión social muy, muy importante y un Dualde que se había desvanecido como referencia política. Ahora, yo no creo que Scioli sea a Kirchner, por personalidad inclusive, porque también tiene que existir en un sujeto como fue Kirchner la voluntad de confrontar con alguien como fue Dualde. Yo no siento que Scioli sea lo mismo que Kirchner en ese sentido. Y Cristina no se va a quedar ocupando el espacio que estaba teniendo. Y Cristina no es Dualde tampoco. Cristina es con un poder más real que el que Dualde tenía. Conociendo el paño, ¿crees que Cristina va a ser candidata? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y por eso yo creo que la vamos a tener muy... Que va a estar en la boleta y va a ser candidata. Y la vamos a tener muy activa en la vida institucional del país. Yo insisto en esto, porque cuando uno dice... A ver, los diputados que se van en diciembre del 2015 son los que entraron en el 2011. Fue la última vez que el PJ metió a algunos diputados propios en las boletas. Los del 2013 que siguen son todos diputados que entraron por orden de Cristina. Y las listas del 2015 van a ser todas listas armadas por Cristina. O sea que todo ese penónimo va a ser... El 100% va a ser. Entonces la gente por ahí no lo percibe, pero ¿qué supone esto? Y esto supone un montón de cosas. Supone representación en el Consejo de la Magistratura. Supone mayorías en el Senado. Supone manejar la comisión de acuerdos. Manejar la comisión de juicio político. Supone todas estas cosas. Como es hoy. Ahora, ¿no tiene esa visión estratégica tanto los equipos de Macri como los de Massa para confluir en esto? Yo la verdad es que... Tiene poco tiempo, ¿no? Yo confieso que acá soy medio un libre pensador y Sergio me tolera esa condición de libre pensador. Pero es algo que yo vengo planteando hace mucho tiempo en el equipo de Sergio. Y planteando la necesidad de exigirle a Macri que no sea cobarde, que se anime. Que se anime. Porque la verdad es que cuando uno... Y perdón. Lo estoy diciendo en un momento de debilidad de Massa. Con lo cual nadie puede decir que estoy diciendo esto en el momento de mayor esplendor. Claro, tuvo mejores momentos Massa. Pero ¿por qué lo estoy diciendo yo esto? Lo estoy diciendo porque quien quiera ser presidente de la Argentina tiene que ganar todos, tiene que saltar todos los obstáculos que se le pongan adelante. Por lo tanto, si Massa y Macri quieren ser presidente, se tienen que vencer entre ellos. Y es mucho mejor que se venzan en una interna que acumule votos que que se venzan en lugares dispersos donde nadie tiene ninguna responsabilidad con el otro. Si yo voy a una interna, entre Massa y Macri, voto en esa interna y pierdo mi obligación democrática, es votar el resultado de esa interna. Y ella es la responsabilidad democrática de todos los que voten en esa interna. Pasaba un poco, salvando las distancias, con Rodríguez Larreta y Michetti, ¿no? Exactamente. Rodríguez Larreta le decían, bueno, está bien, querés ser el candidato de Mauricio designado. Pero la verdad es que tenés que ganarle a Michetti si querés ganar también. Exactamente. Es un poco eso. Ahora, da la sensación que pasa lo que pasa cuando un candidato va primero a las encuestas. No debate para no arriesgar. La sensación que Macri, como sabe que por ahí está algún punto más arriba, para qué va a ir más... Sí, Macri yo creo que está muy embelezado con los números. No solamente los números, sino con los consejos que le da Durán Barba. Yo le recomendaría que mire lo que Durán Barba le hizo hacer a Marina Silva en Brasil. Que cuando Marina Silva pudo unirse a Cardoso para vencer a Dilma Rousseff, cosa que no me hubiera gustado, pero era una alquimia electoral poderosa. Posible. Se entusiasmó con el segundo lugar que conjunturalmente tenía, la llevó a Marina Silva hasta que Marina Silva terminó tercera y fuera del escenario. Entonces yo le recordaría que le preste mucha atención a la incapacidad de análisis político de Durán Barba. Porque esas cosas por ahí sirven para poder salticar felices en el programa de Tinelli, pero no para ganar elecciones. Ahora, cuando hablás con los equipos de Macri, bueno, estuvo Pablo Belluto en el bloque anterior, un poco hablaba de esto. Él decía que los trabajos empíricos les demuestran a ellos que cuando aparece Macri, para ponerlo en términos de figura, en una foto al lado de un radical, en la foto al lado de Reutemann, un peronista histórico, se estanca. Cuando aparece solo, sigue creciendo. Es la visión de la antipolítica. Porque la verdad, vamos a empezar aclarando una cosa. Macri es un político. Macri gobierna hace ocho años, la ciudad más importante del país. Macri tiene todos los mismos vicios de la política. Digo, nosotros no le perdonamos a Cristina que ponga a dedo un candidato, pero Macri lo hace. Macri dice, no, no, ojo, mi candidato es Rodríguez Larreta. Y así como Cristina puede... Bueno, te va a decir que hizo interna. Sí, pero así del mismo modo que Cristina dice, sí, sí, pero los que representan al proyecto son fulano y mengano, como hizo él. Él no lo llama proyecto, no lo llama modelo, lo llama gestión, porque viene de la empresa. Pero es exactamente lo mismo. Y tiene los mismos vicios, tiene hasta los mismos amigos del capitalismo que tiene Cristina. O sea, a Cristina le atribuyen un Lázaro Báez, que en el caso de Macri se llama Calcaterra o Niki Calputo. Y los dos tienen un nombre del juego que es amigo en común, a quien Macri además le ha condonado deudas impositivas. ¿Masa no tiene a nadie? Que yo le conozca, no. Que yo le conozca, no. Francamente, que yo le conozca, no. Lo que yo sé es que Cristóbal López lo sacó de la pantalla de C5N a Masa. Y lo que yo sé es que aparentemente el opositor es Macri, pero a los espías de la prefectura se lo mandan a la casa de Masa, no se lo mandan a la casa de Macri. Y lo que yo sé es que el juicio oral de Macri está suspendido en el juzgado de Casanelo por algún acuerdo con el gobierno nacional. Eso es lo que yo sé. Por eso yo creo que muchas cosas son confusiones que la gente se le plantean y que a la gente las confunde. Pero detrás de esas confusiones hay alguien que gana y generalmente no es la gente. ¿El futuro va a tener a un presidente condicionado por la gestión y por la conformación o va a tener a un presidente obligado a negociar que no está mal? El problema es que va a ser un presidente obligado a negociar con una fuerza política que tiene muy poca vocación de negociar, que es el de Cristina. O sea, si hay una característica de Cristina y de esa fuerza política que ella constituyó, es casi la nula vocación de negociación. Bueno, esta idea del Congreso convertido en una escribanía es el resultante de decir, bueno, mandamos los proyectos, no se discuten y salen como los mandamos. Sí, o discutan, discutan, que después en el último minuto llega Zannini con el papá que hay que fumar. Exactamente, exactamente. Entonces, el problema es que el que le toque a gobernador va a tener que negociar con ellos, que su vocación de negociación es cero. ¿Esto cambió y se agravó con el gobierno de Cristina? Digo, porque Zannini también estaba en el gobierno de Cristina. Pero es que había otras lógicas, había otras lógicas. Claramente, primero había un Congreso más debatido, más discutido. Bueno, de hecho, perdimos la 125. Claro. O sea, había un Congreso con otra correlator de fuerzas. Y me parece que había también otra vocación. El día que Lavaña presentó nuestra propuesta de canje para salir del default en Dubái, mientras él lo presentaba en Dubái ante los organismos internacionales de crédito, inversores internacionales, y yo en la Casa de Gobierno se lo presenté a los representantes de todos los bloques parlamentarios. Y vinieron todos, absolutamente todos. Y a todos les presenté en qué consistía el canje. Lo mismo que le estaba presentando allá, yo lo hacía acá. Creo que hace muchos años que no pisa ningún representante de la oposición. Claro, pero para nosotros era muy importante que el Congreso nos acompañara. Como el Congreso nos acompañó con la anulación de las leyes de obediencia a vida y punto final, como nos acompañó con el enjuiciamiento de los miembros de la Corte Vieja. Alberto Fernández, se nos fue el tiempo. No, no, muchas gracias. Pero muchas gracias por la visita. No, ha sido un gusto. Gracias. Seguramente vamos a tener otra oportunidad. Nosotros nos vamos despidiendo jueves de la semana que viene a las 10 de la noche, pero sigan conectados con Periodista 360. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.